Música Si me miran este deuce y sin que sea que tienen zapatos ahí los niños Me les pongo de que sea ropita porque yo no quiero Música Música ¿Tienes ropa? No Música ¿Eres ropa? Sí, porque estoy aguantando, pero yo me lo pongo. Ay, vengan. Hola, amigos. Muy buenas noches. Pues hoy estamos acá. Estamos en nuestro hogar, ¿verdad? Con David. Y ya estamos preparando la cena para cenar, ¿verdad? Y pues por la gracia de Dios estamos bien. Y pues de aquí estamos cuando vino una persona buscando a David. Y le digo, David, te busca, me dijo. Entonces me dijo, voy a ir a ver para qué me quiere ella, me dijo él. Pues ahorita él les va a mostrar. Así es, muy buenas noches a todos. Estamos acá, pues. Bienvenidos a nuestro hogar, ¿verdad? Hoy nos vinieron a buscar ya de noche. Y pues suplicando, suplicándole a todos su atención. Y que escuchen estas palabras que ellos tendrán, ¿verdad? Ya que pues es de noche, ¿ya? El nene tiene sed. Tiene sed. Bueno, y mi mamá pidió, por favor, de traerle agua pura. Pero bueno. Entonces, creo que tiene a su bebé malo también, ¿verdad? Sí. Sí. Dice que está malo con vómitos. Dice que desde el jueves. Y yo leo que mucho. He dejado miércoles, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, seis días y agua. Bueno, entonces, ahorita van a conocer aquí a la familia, se podría decir. Porque es una familia. Sí. Pequeña familia. No vinieron porque no caen. Bueno, ahí tenemos a esta señora que nos vino a buscar. Y pues cuéntenos, doña, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo María Marisela. María Marisela. Usted es madre de ese bebé que está enfermito ahorita, ¿verdad? Sí, estoy en el mamá. ¿Qué tiene el nene? Vómito. Hola. ¿Cómo se llama el nene? Agüita. Y va a venir el agua. ¿Cómo? Abraham. Abraham. Y va a venir el agua. Hola, Abraham. Abraham. Vamos a ir a ver. Y es que yo hasta acá estoy porque no. Muy, muy cerquita, no se ve bien. Hola, Abraham. Sí, sí, sí. Hola. Sí, ¿cómo tiene su sobrito? Hola. Hola. Hola, Abraham. Hola. ¿Estás malo, Abraham? ¿Estás malo? Bueno. Ahorita le di una tomita. Le di una tomita. Así es. Bueno, esta familia, pues, según nos comentaba, no tiene... Bueno, que nos cuenten ellos, ¿verdad? Cuéntenos por qué o cuál es su motivo. ¿Motivo que vino acá? Bueno, pues, yo venía con ustedes, ¿verdad? Para que me hiciera favor de grabarme. Porque, mira, que yo ahorita estoy pasando penas. Están mis hijos estudiando y no tienen zapatos ni saite para irse a la escuela. Y también no tenemos... Entonces, el niño ahí está inquieto porque está malo. Está inquieto porque no... No, no tiene ni cara ahí. Dijeron a ni una casa de treras. ¿Qué pasó, Abraham? ¿Qué pasó? Dije sed. Abraham está inquieto. Es que ahorita le dieron un remedio. Dale, agüita pura. ¿Qué pasa cuando usted tiene? Sí. Tiene. Oh, sí, tiene sed. Sí, tiene. ¿Y tomó bien el remedio, mamá? Sí, pero... Hay que darle salgo. O sea, ¿cómo hace los piesitos, ve? Sí. Y como ellos no pueden hablar, no dicen, déjeme algo. Sí, ahorita. No tomé ese final. ¿Puede? No. ¿Y cuándo es su cumpleaños? El 4 de mayo. Ah, el 4 de mayo. El 4 de mayo. Ahí está. Ahorita lo que acá ya tiene un tuberito. Sí. Porque ya se distingue. Ya llegó la oja. Ya llegó la oja. Bueno, ella es la nena que está estudiando también, ¿verdad? Esa es la nena. ¿Cómo te llamas, nena? Ada y Adelio Safira. Los muchachos. ¿Cómo? Ada. Ada, Yareli, Safira, los muchachos. Ah, tienes tres nombres. Yareli, Safira, los muchachos. Yareli, Safira. Ada, Yareli, Safira. Ada, Yareli, Safira, los muchachos. Ajá. Y cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Siete. Siete años. ¿Estás estudiando? Sí. ¿Qué grado estás? Primero. Primero. ¿Ibas todos los días a la escuela? Sí. ¿Puntual? Sí. Oh, eso es bueno. Y dice la mamá que ella, pues, así como anda, ¿eh? Así se va a estudiar. Entonces. ¿No tienes zapatitos, nena? No. No. ¿No tienes zapatos? ¿Y qué? ¿No te da vergüenza irte así de cercita? No. No. La pena una espina, un chayla. Sí, es cierto. No te da la nena. Es que no tienes zapatitos. ¿No? Así es. Y el nene también. El nene quiere calcetincitos porque está... No tiene calcetines, el nene. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene que poner. No tiene. Es cargillado. No, es cierto. Sí. No tiene emocionada y comer ahorita. Las personas que nos miren. ¿No te las comieran? Sí. No. No. ¿Y qué hacen cuando no tienen comida? Se las tienen más en la escuela. Ah. ¿Solo así se van a la escuela? Sí. Pero allá en la escuela no van a toles ahora. No van a toles todavía. ¿Te la aguantas, nena? Sí. ¿No te invitan a allá? No. No. ¿No tienes amiguitos que te inviten a una... o bajita galleta? No. Hay niños, fíjate David, que se comparten, va. Que compran una galleta. Se comparten, va. Bonito cuando los niños comparten sus galletitas, va. Y un saludo para los niños. Los felicito cuando son de buen corazón. Están comiendo una galleta. Le dicen al amiguito, va. Pero hay unos que no. ¿Y tú, David, compartes? Yo sí. Ajá. Comparto y me comparten. Pero así, así es lo que pasa que ya en primaria hay mucho como... Muchos niños traviesos. Sí, como ahí llegan cosas para vender y ella me dice... Mamá, yo te hago una tostada. ¿Qué vale una tostada, eh? No sé. ¿Cuánto vale, nena? Dos quechales. Una de tres. Dos quechales vale una tostada. Sí, no llevan nada porque mayormente que no tengo para darle a ellos. Está delgadita. Sí. ¿Qué le querés decir a las personas? No, me miran estas personas. Yo no tengo dónde vivir. No. No. No te gusta para hacer un kite. No tengo zapatos. No tengo pura comida. Y así es de finita. De no tener comida se ponen de nutrios. Sí, es cierto. Quieren a tolita. Si a veces uno no se da cuenta De las personas Porque no es el caso Que ella está delgadita Sí Necesita su alimentito Y que sea un sufanito Le deberías de echar un frijolito Pero si no hay ¿Y de qué horas te vas a la escuela nena? A las 7 A las 7 en punto te vas Y así te vas descalzita No tengo zapatos No tengo ni un chico ¿Y en qué llevas tus cuadernos En bolsita en la iluna? Sí Bueno pues entonces Vamos a ¿Y cuadernos ya tenés? No ¿Qué has comprado? ¿Qué has comprado? ¿Qué has comprado útiles? Todo lo que le pidieron ahí No la han comprado No Solo uno Solo un cuaderno Sí ¿Y cuántos niños tenés en la escuela? Son tres ¿Tres? ¿Y en primaria? No Dos de primaria Y una de básicos Ah El de básicos ya tiene sus útiles También los están acabando Ahí piden bastante Entonces ella solo No tiene útiles Solo un cuaderno tiene Solo un cuaderno Y un lápiz La lista que le dan ¿Puesta o qué Es que no nos lo corta Para no Yo porque no tengo Nenas así Zapatitos Pero los que ellos se ponen tristes Porque no tienen Tienen sus zapatillos No tienen caite Para llevar Y allá en la escuela Venden cosas Y no No tienen tiempo Para No Ahí fue porque ellos desean Bueno Bueno Ada Sécate tus lágrimas Y mañana Te levantas a las 7 Y te vas a estudiar Y te compras Todas las tostadas Que quieras ¿Sí? Gracias ¿Cuántas tostadas Te alcanzan ahí? Unas Le alcanzan como para 10 tostadas ¿Qué necesitan a las personas? Si me miran Estas de Oce Sin que sea que Tienen zapatos Ahí los niños Yo me los pongo Y que sea ropita Porque yo los tengo No tener ropita No ¿Eres ropita? Sí No que sea usado Pero yo me los pongo Está bien Entonces ahí Si las personas Quisieran Echarle la mano A Ada Para comprarle Sus útiles Para unos Para sus Atoles Para que Lleve a la escuela Una solonchera Con sus cositas ¿Verdad? Le agradeceríamos Bastante Ya que pues Están ayudando A que esta niña Tenga un bonito futuro Que salga adelante En sus estudios Ya que como dice ella A las 7 se va Yo ahora miro Muy integradita Sí Ajá Miradas en sus huesitos Sí Como de nutrir Llevarla A pesar No la lleva Al puesto Saludos A la gente No 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 Mañana Mañana Que vayas A la escuela Y te le compres Una Tu tostadita Pero no te vas a gastar Tu dinero Le compartiste A tu hermanita ¿También Su hermanita Va a estudiar? Sí De cero De cero Ahí está Ahora Am Ya lo miran Así es Bueno entonces Muchísimas gracias A las personas Y Esperamos en Dios Llegar A A donde ellos Habitan Y poderles ayudar Como dice la nena Que no tienen Hogar Que se están posando Ahí pues Nos están sacando Bueno Que no Vienen Donde Sí 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 No 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 Gracias.